El pasado sábado 31 de octubre, los integrantes fundadores del INSEC de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca saltaron a la cancha del Manuel Cabrera Carrasquedo como lo hicieron hace 40 años. En el primer partido de fútbol profesional que se tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en un ambiente de hermandad y después de escuchar una misa en la iglesia del Carmen Alto, se enfundaron en su uniforme de fútbol con los clásicos colores de la máxima casa de estudios. Antes de jugar un partido amistoso contra un combinado de San Pablo Huistepec y con la presencia de Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la UAPO, en representación del rector el licenciado Eduardo Martínez Elmes, se hizo entrega de reconocimientos a cada uno de los integrantes de aquel equipo histórico en la vida del fútbol profesional oaxaqueño. Los pioneros del fútbol profesional en Oaxaca son Enrique Pineda, entrenador, preparador físico Armando Hermida, doctor Héctor Cervantes y el secretario técnico del equipo Julio Ortiz, el capitán de los linces Ramón Domínguez, que en paz descanse, Jorge Galguera, que en paz descanse, Gustavo López Collins, Heriberto Madrid, Felipe Arandia, Ángel Espinosa, Armando Ordaz Luna, Exar Toledo, José García, Jesús López, Roberto Castellanos, Mario Martínez, José Antonio Maza, Rodolfo Teja, Florencio Ebudar, Santiago Reséndiz, Javier Ruiz, José Manuel Martínez, Armando Fernández, Guillermo Espíndola, David Ramírez, José Techachal, Eduardo Trujillo, Rolando Vásquez, Arturo Sumano, Armando Félix Zavala, Jaime Techachal, Germán Santamaría, Freddy López, Eric Cruz, Roberto Zamora, Juan Carlos Chávez, Hugo Cruz y Raúl Venegas. Después de unas emotivas palabras del profesor Armando Hermida, los jugadores del INSEES se tomaron la fotografía oficial. Los integrantes de este equipo estuvieron acompañados por sus familias y amigos. Después de las fotos y felicitaciones, los equipos disputaron un entretenido partido, en el cual mostraron su calidad los pioneros del fútbol profesional en Oaxaca. Al término del encuentro, todos se reunieron por el rumbo de Santa Cruz con Jogotlán para disfrutar de una excelente comida, y donde se pudo observar la gran amistad que conserva este grupo de históricos jugadores oaxaqueños. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.